Hola gente, muy buenas tardes, qué gusto volver a encontrarnos en este espacio donde dedicamos al arte y al espectáculo nacional e internacional. No estuvimos viéndonos las caras en estos tiempos los domingos en este espacio porque, bueno, porque estábamos pasando los partidos del Mundial, pero hoy estamos acá y tengo mucho para compartir con ustedes. Comenzamos hablando de lo que fue la Comic Con, la primera edición de Comic Con Paraguay que duró dos días en realidad, ¿verdad? Fue el sábado 26, el domingo 27 de noviembre. Tuvimos una alfombra roja maravillosa y vamos a ver unas imágenes de lo que fue esa alfombra roja en un hotel de Asunción donde pudimos presentar a cada uno de los artistas que iba a estar compartiendo con nosotros esos dos días en la Conmebol. Tuvimos artistas invitados de diferentes partes del mundo, también por supuesto muchos artistas nacionales. Iban desfilando de a poquito, lo íbamos presentando y también hicimos algunas preguntas con cada uno de ellos. Y al terminar, la gente que estaba presente y los periodistas también pudieron charlar con algunos de ellos. Tuve el placer de poder hablar en los pasillos de Canal 13 con Ross Marquand. Él es un actor estadounidense a quien ya conocemos por diferentes trabajos, pero sobre todo por interpretar a Aarón en The Walking Dead y también por estar en el universidad cinematográfico de Marvel. Y tengo una pequeña nota que pude hacer con él para compartir con ustedes. Así que Ross, bienvenido a Paraguay. Gracias por tu tiempo y por estar aquí. Muchas gracias por haberme, sí. ¿Cómo te sientes que estar aquí en Paraguay? Todo es nuevo para ti. Es muy nuevo. Estoy muy jet-lagged todavía. Justo me fui del aeropuerto en la mañana, pero ha sido maravilloso. Todo el mundo ha sido tan maravilloso. Desde que me llegué aquí, todo el mundo ha sido muy bonito. Y ha sido un sueño de mi de venir aquí por casi 30 años desde que era un niño. ¡Ey! Sí, esto es muy emocionante para mí. ¿Y tú lees sobre Paraguay? Sí, en mi encyclopedia Británica. Sí, 30 años atrás. Y siempre he querido venir aquí, así que es genial. Es un sueño que nos viene a tener aquí. Gracias, gracias. Entonces, dime la verdad. ¿Es Aaron tu personaje favorito de tu carrera toda tu carrera o no? Bueno, escucha. The Walking Dead salvó mi vida y mi carrera. Y me encanta jugar a este personaje. Pero creo que si tengo que ser honesto, Red Skull tiene un lugar personal en mi corazón. Porque, um, I grew up drawing Marvel Comics and collecting those comic cards. So, Red Skull was a character that I used to draw and read about. And so I never thought I'd actually get a chance to, you know, go from, like, collecting this guy and drawing him to then playing him one day. So, for me, it has a very sentimental place in my heart. But, of course, The Walking Dead was the best thing that ever happened to me. So, you know, it's hard to say. It's like, which was your favorite child? It's impossible to choose, you know. So, yeah. I know, I know. So, do you remember what you felt when you finished recording the first participation in five seasons of The Walking Dead? Oh, the first episode I ever did? Yeah. I mean, it was, it's still kind of surreal because I was a fan of the show before I got on it. And then going from being a fan of the show to then working with these actors was super surreal. I mean, Andrew Lincoln, Rick, was the first person to met. And he gave me a big hug and said, welcome to the family. And I was like, oh, my God, you're Rick Grimes. You know, it was just, it was such an emotional moment. And finishing that first episode, I was so nervous. But we got through it. And then I did the next episode. I felt a little bit better and more confident. And it just kind of went from there. So, I'm just grateful for the whole time. Finally. I know what I'm so, yeah. Yeah, for those that didn't see the other night on Sunday, or lunes, I guess I'll be here, but it was the last episode of the show. I made it, which is great. But it's, it's, it's bittersweet because it was the show, you know, eight years of my life. It's all over now. But we're very, we're very happy that we were able to shoot that many seasons of the show. Eleven seasons is unheard of in Cable. So, big family. Big family, yeah, absolutely. How far in advance did you know about the characters that were dying in each episode? And do you celebrate that your character was surviving? I mean, we used to have death dinners. So, when someone would die, we knew they were going to die once we filmed their final episode. We would have a gathering, usually at Carol's Ways, Melissa's House. And we would kind of send them off and say the nice things about them that you want to hear before you die. So, it's like a eulogy, but while the person's still living, you know. And that was wonderful. I thought that was a beautiful way of honoring the person and their performance. But usually we found out, sometimes as short as like two or three days before they were going to die. Tell me they live. Sometimes a week, but usually very few days. So, it was a weird experience to, you know, learn that one of your best friends died. I learned that Callan Alden was dying last year. And I was like, no, because he was one of my best friends. And learning that he was going to die only a few episodes into the season was very heartbreaking to me. Because I thought we were going to have the entire year to, you know, have fun and listen to music and hang out. But it wasn't the case. People die all the time on that show, so, yeah. And did you read the comic? I did, I did. I read up until when Glenn got his head bashed in. Because that for me was like, I think I was learning too much about what the show was going to do. And I wanted to be surprised. As an actor, so I stopped reading it, but... Well, it's like, like you. Exactly, I want to hear it right, right. Thank you very much. Thank you very much, Shane. Thanks for having me. Very great. Thank you very much. Thank you. Thank you. En el día de la alfombra roja, al terminar el evento, puedes hablar con Anderson Ballesteros. Él es un actor colombiano, también con una trayectoria súper interesante, pero digamos que se hizo conocido en esta zona, por lo menos, por hacer de Chile, en la serie Pablo Escobar, Patrón del Mal, que hace muchos años que está en Netflix y sigue en el top 10 como una de las series más vistas. Esto fue lo que me dijo Anderson. Anderson, antes que nada, gracias por venir a Paraguay y gracias por tu tiempo también. Bueno, no, antes que nada, gracias por la invitación. Mi primera vez en una Comic Con, mi primera vez en Paraguay. Estoy emocionadísimo. ¿Cómo te tocó esa invitación? O sea, dijiste, hoy conocías Paraguay, habías leído algo de nuestro país. No, había pasado por acá, por los lados. Había estado en Uruguay, en Argentina. ¿Cómo me llegó la invitación? Pues no sé, a mí me habló la manager, me dijo, mira, ¿quieres asistir a la Comic Con? La verdad, sabía poco de este tipo de eventos. Yo, Benny, ¿cómo es la cosa? Me dice, bueno, es muy del ANIP, del Comic, de la Ilustración, tal, es un gran evento donde se congregan muchas personas de la industria, todo eso. Y yo, dale, voy para allá, me encanta la idea. ¿Dónde? ¿Paraguay? Por favor, sí, ya me voy. ¿Qué comemos? ¿Qué tomamos? ¿Qué comemos? ¿Qué tomamos? ¿Dónde bailamos? ¿Cómo así? ¿Qué hay para hacer? Bueno, obviamente, tenés una cantidad de papeles importantes e interesantes, pero vos sabés que el Chili se ganó un espacio en el corazón de la gente. ¿Por qué te parece que es un villano? O sea, un villano, porque él es un villano, ¿verdad? Como el Chili, una persona que mata a tanta gente, se gana el corazón de los televidentes. Wow, ¿sabés qué? Esa pregunta me la he hecho yo hace muchos años. Hace muchos años y, bueno, creo que la empatía que logró él sería su lealtad hacia el patrón, la verdad. Nunca me lo esperaba. Nunca me lo esperaba. La primera vez que me dijeron eso, además, me han dicho que han llorado al personaje. La primera vez que me lo dijeron no lo creí. Yo dije, no, me estás hablando, me estás jodiendo, me estás inventando. Claro, pero después me lo siguieron diciendo, me lo siguieron diciendo y siempre me lo preguntaba, ¿pero qué pasó acá? No, no. ¿Será que no lo hice bien? Porque, ¿cómo lo van a querer, Dios mío? O sea, no lo hice realmente. Pero esto, bueno, logró una empatía, ¿no? A veces cuando ocurre eso, a veces es bonito, es maravilloso que ocurra eso, ¿no? Y está inspirado en una persona que existió, pero vos no llegaste a conocerlo, ¿verdad? Y tampoco a su familia. No. Bueno, las cosas de la vida, estábamos en un evento durante la grabación de Pablo allá en Medellín y había un evento llamado Colombia Moda, un desfile. Y nos invitaron a ser parte, estar en cierto momento de esa actividad. Y ahí conocí a una ahijada de él. Me senté a la barra y me dijo, ven, te invito a uno. ¿Con el nombre del Sili? ¿Su nombre en la vida real? El nombre de él era John Jairo Arias Tascón. Jairo, ahí está. Arias La Pinina. Y bueno, después cuando estábamos grabando me empecé a encontrar con gente en las comunas de Medellín que habían trabajado directa e indirectamente con el cartel, habían hecho parte, eran víctimas, victimarios. Y dado que a este personaje todo el mundo lo amó, lo adoró, le agradeció por todo lo que hizo, toda la gente nos recibió con las puertas abiertas, los brazos abiertos, ¿no? Porque este personaje, Pablo, fue como un héroe, ¿no? ¿Por verdad? Y todo el que hablaba, nos hablaba de los personajes. Mira, este era así, este era así, este era así, este era así. Fue como el máximo acercamiento que tuve del personaje. Claro, increíble. Bueno, y por último, porque sé que también tenés otras personas que te están acá esperando para entrevistarte, la historia de cómo llegaste también es muy interesante porque te tocó trabajar con el mismo director con el que ya habías trabajado en una oportunidad, pero no creíste que ibas a entrar. Ah, sí. Sí, wow. Te ganaste tu lugar igual, ¿eh? Gané el lugar. Resulta que yo había hecho una película, hacía unos años atrás, con ese mismo productor, ¿no? Carlos, ¿era el nombre? Diego. Diego, ahí está, Diego. Diego Ramírez. Bueno, y yo en esta película, vale, el personaje que me toca hacer en esta película es un chico universitario, pero que le encanta la fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta, la noche, el trasnoche. Todo de rosca. Todos, todo, lindo el perriondo este. Vale, y pues yo me metí demasiado en el personaje, y me fui, hasta que me dijeron, no vas más. Y sacaron al personaje y lo mataron. Cuando llega el tiempo y hago el casting para hacer el La Pinina, del Chile, me doy cuenta que Diego Ramírez va a ser el productor y yo dije, no, esto valió mierdas, ya, esto no es mí. Ya no me llaman, ya no me llaman. Ya no me llaman, ¿cómo van a llamar? Si antes me cancelaron el contrato. Y dale, bueno, lo que es para uno es para uno, así uno se quite, dicen, por ahí dicen los abuelos, ¿no? Bueno, abrazotes, chao. Y también en esa alfombra roja, al culminar en realidad el evento, puedes hablar, fueron unas pequeñas palabras nada más que intercambiamos, unas pocas palabras, digo bien, que intercambiamos con el actor de doblaje mexicano. Gerardo Rellero, él, así como Anderson y así como Ross también, estuvo los dos días de la Comic Con, el 26 y el 27, dando charlas, compartiendo con el público. Y esta sábado la compartí con Amfua. Bueno, antes que nada, bienvenido a Paraguay, qué gusto que estés de vuelta en Paraguay. Por tercera vez ya en Paraguay, yo feliz, sigo siendo feliz. Te tengo muchos amigos de acá, es como que ya estás ante el gusto. Son como mis hermanitos, les digo, es uno también de los lugares que visité por primera vez cuando salí de México para giras internacionales, creyeron en mí, creyeron en mi show y aquí estoy nuevamente. Es maravilla, bueno, acá con Amfua, que ya te entra en mi show también. Sí, viejo amigo también. Gerardo, por favor, qué gusto poder tener por fin con nosotros en Paraguay, a esta voz, la voz más sensual de todo México. ¿Sabes cómo me dicen ellos en México? El galán de la voz perfumada, dicen. ¿Es uno de tus nombres ese, eh? Sí, uno de mis apodos. Uno de los apodos, un artista, obviamente, al máximo. Quiero que me hagas, por favor, la voz, porque yo sé que muchas personas conocen a Freezer, pero vamos con tu oxido. Hola, ¿qué tal? Soy Darien, tu oxido más, para decirles que mi amor por ustedes es más grande que el universo. Ahí está. Te adoro, solo más. Muchísimas gracias por tu film. No, gracias a ustedes, un abrazo, gracias para todos. Gracias. Nosotros seguiríamos hablando con Gerardo, pero Gerardo tiene que irse, así que le dejamos descansar. Sí, gracias y les dejo un abrazo y les digo, malditas abandijas terrícolas, pórtense bien, porque si no vengo y destruyo el Paraguay, y ni Goku los va a poder salvar. ¡Qué grande! Vamos a hacer una pequeña pausa y al corte nos vamos recordando que la película Avatar, la segunda película, El Camino del Agua, ya llega a las alas de cine de nuestro país de la mano de Film Magic. El próximo domingo compartiré con ustedes una linda charla que hice con dos de los nuevos actores de esta franquicia. El camino de la agua conecta a todas las cosas, antes de tu nacimiento y después de tu muerte. Este es nuestro hogar. El Camino del Agua. You're with me, and I need you to be strong. Strong heart. CC por Antarctica Films Argentina